Eso es Street Talk Aterriza, ten cuidado que voy deprisa Seguí yo en mi flujo porque sabes que tengo visa Estás mamando porque voy adelante con la brisa ¡Dano de qué hablar! ¡Dano de qué hablar! ¡Angelo Rivera! ¡Angelo Rivera! ¡Escúchalo nuevo! ¡Dano de qué hablar! ¡Escúchalo nuevo! ¡Escúchalo nuevo! ¡Escúchalo nuevo! ¡Escúchalo nuevo! ¡Escúchalo nuevo! ¡Dano de qué hablar! ¡We got the lunatic way! ¡Ay, wey! Mira, baby, si tú me llegas acá, pero que va ¡Ey, yo te pongo a sobrar! Yo sé que tú me quieres tirar Pero tú nunca me vas a bajar Mira, baby, si tú me llegas acá, pero que va ¡Ey, yo te pongo a sobrar! Yo sé que tú me quieres tirar Pero tú nunca me vas a bajar ¡Pruéndetelo!